Miren ahí esta belleza Miren ahí, sigan disfrutando Seguimos por aquí por la Subispo Porte, mi gente Ya ustedes saben, miren ahí Subispo Porte y vamos a llegar al parque Parque Colón, si no me equivoco Ya ustedes saben Ahí tenemos reparación, otra de las iglesias De la época Por ahí le diremos dando el nombre de ella Ya ustedes saben Sigan disfrutando de mi video, mi gente Si o si Miren ahí Esta otra iglesia, esta reparación Un poquito de por aquí, de este lado Miren aquí Bueno, como el nombre no lo tengo presente ahora mismo Pero le vamos dando en la descripción ahí el nombre de esta iglesia Son dos que está esta Y tenemos esta que está en reparación aquí Ya ustedes saben Y aquí tenemos el parque Duarte Y aquí tenemos el parque Duarte Aquí le vamos a dar un poco de Chile A poquito de porte Parque Duarte Ya ustedes saben Ya ustedes saben Sigan disfrutando de este video, mi gente Desde el parque Duarte Como les dije Estamos haciendo recorridos En los parques de nuestra zona colonial Y en estos momentos no encontramos el parque Duarte Ahí vamos a dar la incidencia Ya ustedes saben Seguimos Vieron tirando la bandera Y arriba de oro Esta es la calle Duarte Ahí que está entre las obispos cortes Y calle Duarte Ya ustedes saben Yo dije que cuando fue a ver el inventario Había dos botellas Gracias Sí, muy gente Sí Aquí Ahí Así 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 Aquí qué belleza, mira cómo está ondeando ahí la bandera dominicana miren ahí ahí dice juan pablo duarte fundador de la república dominicana ahí tenemos 1813, 1838, 1844 y 1876 miren ahí, cuánta belleza, sí o sí desde este lado, ahí está, sigue odiando la bandera dominicana y alrededor tenemos toda esta belleza y de este lado esta es la hostia, hostia la calle hostia, esto está entre la zona de Hipoporte, Duarte y Hostia ya se les sabe ahí seguimos dando la incidencia del mismo ahora de este lado señores un breve recorrido que estamos viendo en todos estos parques que hay en la zona colonial y las iglesias también esto es muy interesante ¿Vamos a visitar? Residencia, mi gente la calle lo que no es donde sale no es donde sale no es donde sale seguimos por aquí no es donde sale miren ahí Seguimos mi gente, seguimos Bueno mi gente, ya ustedes saben, aquí también vamos a ver este video Y para adelante, sigan disfrutando de mi contenido Gracias a todas aquellas personas que están pasando Particular nuestros videos Seguimos mi gente Ya estuve por aquí haciendo mi dedito Pero ahora vamos subiendo por la calle Hostos, señores O sea, la Solvico Noel, la Hostos Seguimos por aquí, escribimos un grupo de turistas Los cuales también van a salir en el video Ya ustedes saben, seguimos Valentín, claro, no hay que caminar tan rápido, déjame ver si lo veo aquí Creo que sí, oye? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Mira que hermosa son esa casita de aquí, colorida Ustedes saben Sigan disfrutando este video, ven ahí Cuanta hermosura mi gente Ustedes saben, martes de día sí o sí Miren que belleza Por ahí les voy a dejar el nombre, en la descripción, el nombre de la iglesia Y al lado que está el parque San José Miren ahí que belleza Seguimos